Se ve muy poca seguridad en las entrevistas cuando son recién recintulados. Identificas carencias en ese arranque, ese arrojo, esa motivación. Generadores de contactos. Movernos todo lo posible. O sea, que hay una persona que te haces de otra persona que tenga el contacto de alguien que trabaja para... Bueno, pues esa situación al final tiene que hacer y ser los primeros efectivitarios. InfoJox da la opción de generar varios currículos y tener varios currículos en la propia página web de InfoJox. Es importante que también lo tengáis en cuenta, porque no vale enviar siempre vuestro currículum a todas las empresas. Es fundamental que lo adaptéis al tipo de oferta de empleo que estáis adoptando. En InfoJox los filtros que nosotros aplicamos son por palabras. Entonces, cuanto más desarrolléis vuestro currículum en InfoJox y más apuntéis todo lo que sabéis, más probabilidades tendréis de aparecer en un filtro. Entonces, en InfoJox el currículum de solo el puesto y una línea, al final él trabaja en vuestro definimiento. Entonces, tienen que ir firmados con el personal de protección de datos, porque ya os avisamos. Si no hay firmada protección de datos, se pueden firmar las empresas, probablemente todas las que estemos aquí, se destruyen porque no pueden usar.